Muchas gracias, señor alcalde. Moreno. Ya ha dicho este error de pregunta, ¿no? Señor Moreno, tiene usted la pregunta. Perdóneme, estaba comentando con el secretario, señor secretario, una cuestión. Una consulta con el señor Carmona. ¿Y era, rogaría que revisara la acera en la calle Estrella? Al parecer que hay una obra y está una en bastante mal estado. Y ya de paso en la plaza San Bartolomé, que al parecer hay un socavón bastante pronunciado, que en los coches se nota más, solamente para que dé una vueltecilla para los problemas esos. Otra consulta, no sé a quién puedo, os ruego, pregunta, a quién se lo puedo decir. Y es, sobre todo, la posible limpieza y la revisión de los espejos que se sitúan en las esquinas o en las zonas con problemas de visibilidad. O sea, que haya un poco de mantenimiento, incluso alguno revisarlo, ya que hay zonas peligrosas donde por cualquier tipo se ha movido el espejo y hay que sacar el morro del coche bastante. Entonces, si es posible, que se haga una revisión y la limpieza de dicho espejo. Carga los servicios operativos de tráfico. Señor González. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Y para empezar con el concejal de Asuntos Sociales, señor Luque, tenía varias preguntas o varias cuestiones que me estaban diciendo sobre el comercio social que se ha abierto. Y me consultaban, querían saber qué cantidad de comidas se están ofreciendo al día, sobre los diferentes conductos para pedir dicha ayuda y dónde se deben de ir personal para que se informe. Y, sobre todo, también si hay algún tipo de control para que esas ayudas lleguen realmente a las personas necesitadas y no haya ningún aprovechamiento innecesario. Muchas gracias. Sí, pues efectivamente, desde, como ustedes saben, prácticamente ya mismo llevo un mes funcionando. La forma y el protocolo de derivación es siempre a través de servicios sociales. La derivación se hace al comedor social a través de servicios sociales. Los criterios que deben reunir las familias, las personas que son derivadas al comedor social son de acuerdo a los criterios que los técnicos han establecido según las necesidades y características de las familias. Destacando, evidentemente, como primera circunstancia para ser beneficiario de este recurso, el hecho de que haya alguna imposibilidad física o de otra índole por la cual cualquier persona o familia no pueda elaborar comida, puesto que ya es comida elaborada. Bueno, hasta ahora llevamos, como le digo, casi casi el mes, no se ha hecho todavía. Ahora, cuando se cumpla el primer mes, será la primera reunión para revisión y demás. Los datos que yo le puedo dar hasta ahora son que, concretamente, se han hecho 57 derivaciones, lo que suponen son en total en personas, se deriva a la familia, hay veces que a lo mejor a una persona sola o son más de un miembro que integra esa familia, lo cual supone, perdón, son 57 las personas, perdón, el total de derivaciones son 26. Son 57 personas, de las cuales 37 son mayores y 20 son menores. La derivación varía del criterio de los trabajadores sociales. La derivación menor es, concretamente, la de un día, pero suelen ser los transeúntes. Normalmente, los transeúntes hay algunos que van directamente allí al comedor, pero los que vienen al centro, pues, lógicamente, se derivan para la atención en ese momento de paso. Y luego, como le digo, va variando. Generalmente, son aproximadamente un mes, pero varían entre siete días y los 30 días hasta ahora las derivaciones que se han hecho. Aparte de, lógicamente, aunque todas las derivaciones se hacen a través de los servicios sociales, todas las entidades integradas dentro de la plataforma Antequera Solidaria, pues, pueden, con las familias que estén trabajando, pueden remitirnos a esas familias para realizar la derivación. Los criterios que les he comentado antes, que establecieron los técnicos, se han comunicado y consensuado al resto de entidades, como le digo, miembros de la plataforma Antequera Solidaria y también, lógicamente, del comedor EMAUS. Yo creo que están los datos. ¿Algo más, señor López Moreno, de esa cuestión? Nada más. Muchísimas gracias.